Píldoras Pogre SQL, episodio número 58. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 58 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base dato más potente del mercado. Pues sí, Pogre SQL. Antes de nada me presento por si alguien todavía no me conoce. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Para hoy tenemos el parámetro wall compression, que es un parámetro que comprime escrituras de páginas completas escritas en un archivo wall. Continuamos dentro de la categoría writeahead log. Este parámetro tiene un contexto superuser, no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable booleano y está dentro de la subcategoría settings. Si este parámetro está activado, el wall compression, el servidor Pogre SQL comprime una imagen de página completa escrita en wall cuando el full page writers está activado o durante una copia de seguridad base. El valor por defecto de este parámetro, es decir, si no establecemos nada, será off. Para comprobar el valor de este parámetro podemos hacerlo a través de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select donde name es igual al nombre del parámetro cerrando con punto y coma o a través del metacomando show escribiendo show espacio en nombre del parámetro cerrando también siempre con punto y coma. Si realizamos una búsqueda en github para ver el código fuente de este parámetro, observaremos los ficheros en los que lo podemos encontrar más comúnmente y veremos el xlogrecord.h, el xlog.h y también el guc.c. Y hasta aquí el episodio número 58 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Te espero en todopogresql.com en donde vas a encontrar cursos de Postgre para DBA y Developers y convertirte en un auténtico experto. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!